¡Bienvenidos a Te lo cuento en minutos! Y en el día de hoy os voy a contar 3 historias escalofriantes. Seguramente que alguna te dejará sin aliento. Recuerda de comentar cuál es la mejor historia para ti. Escríbeme que te leo. Y tengo un nuevo desafío para vosotros. 2.000 likes en este vídeo y mañana subo otro resumen. Incluso será más aterrador que este. Ahora sí, apaga las luces y sube el volumen. La primera historia empieza con una chica que está mirando varios vestidos. Ya que va a salir de fiesta, ya sabes, para tener cumbia de la buena. La muchacha recibe un mensaje de amenaza de su novio. Ya que este es muy machista y le dice que no se vista tan sexy para una foto. Pero a la chica le importa una verga lo que él diga. Y se saca más fotos para que se enfade. Ahora te jodes amigo mío. La mujer mira las fotografías y en una de ellas se da cuenta que hay algo detrás, vigilándola. Esta se gira lentamente y va a investigar un poco. Pero parece que no hay nadie. Ella sigue a lo suyo, maquillándose. Un ser demoníaco ha entrado en su casa. El monstruo le quita parte de su piel, entre otras cosas. Ya que se quiere preparar un cosplay de la muchacha. ¡Esta perra está loca! Y ya que se está. Y ya que se ha entrado en su casa. Escoja el celular para sacarse fotos para su nuevo novio. Y si imaginan tener a eso como novia, dicen que la belleza está por dentro. Así que te pregunto a ti, ¿te gustaría tener cumbia de la buena con este monstruo? Me come una chancha y por agua, y que cosa tan sabrosa. En esta segunda historia conocemos a Andrea. La mujer acaba de llegar a su casa y está guardando todo. De repente ve unos zapatos de un hombre. Así que se acerca para investigar. La chica descubre que hay algo extraño en la pared del vestidor, que pone lo siguiente. Juega toda la noche y se esconde todo el día. El hombre alto está aquí y él se quedará. La chica se sorprende mucho, pero no le da importancia y sigue con sus cosas. Mientras está en la cocina, escucha a alguien caminando. Se da cuenta que los zapatos que vio antes, en el vestidor, ahora se encuentran en otro lado de la casa. Y encima ve que se mueve. Eso significa que hay alguien en la casa, o que la chica se fumó algo muy perturbadroso. ¡Ah! ¡No! ¡No fumes porro! ¡No! La muchacha sigue investigando, ya que esto es muy paranormal. Andrea se acerca al vestidor poco a poco. Lo abre, pero no hay nadie. Lo abre, pero no hay nadie. También vemos que la frase que había antes en la pared, ya no está. De nuevo escucha esos zapatos, y a continuación verá algo aterrador. Andrea se esconde, pero esa criatura sabe dónde está. ¡No! 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 ¡Muy! ¡No! La muchacha sale, ya que piensa que la criatura se ha ido. Y... Pero este hermano de Slenderman la ve Y chicos, esto es el ejemplo de lo que compras en internet y lo que te llega A ver, el monstruo tampoco está tan mal, pero como Slenderman no hay ninguno Te recuerdo que en el canal tengo un resumen de una peli de Slenderman Y no es la que salió en el cine hace años, que esa era una caca de vaca El resumen que tengo en este canal es otra y está muy pero que es muy interesante Así que échale un ojo a los vídeos anteriores Tercera y última historia escalofriante de hoy En esta ocasión conocemos a Melissa, una bailarina que va a entrenar un poco La chica se cambia y estira para después bailar nuestra cumbia favorita Melissa se mira en el espejo para comprobar si sus movimientos son buenos Pero algo raro pasará Ahí se da cuenta que su doble maligno hace las cosas diferentes Esta se asusta, pero también tiene curiosidad Así que se acerca poco a poco al espejo Parece que su doble la está desafiando para ver quién lo hace mejor. Incluso vemos que su doble no baila tan bien como la original. La chica del espejo se enfada y hace un mal movimiento, esto hace que se haga daño. Pero eso le pasará factura a la Andrea original, ya que si el doble se hace daño, también se lo hace a Andrea. Revienta los dedos. Andrea se levanta, pero sufrirá un destino horrible. Y ya saben chicos, cuidado con los espejos, porque nunca se sabe cuándo tu doppelganger te estará vigilando para acabar contigo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Yo lo he hecho con todo mi corazón oscuro para todos vosotros. Recuerda que un me gusta siempre viene bien. Comparte el video con tus amigos. Suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones. Y así poder verte en el próximo video aquí, en Te lo cuento en minutos. Un abrazo y cuídate mucho.